Intercambiar puntos de vista en relación a la agenda política, económica y social del Estado y la Federal. Y el segundo, revisar con nuestros regidores y con la presidencia del partido, la dirigencia actual, la agenda de proyectos, programas, la intervención de nuestros diputados federales y nuestros senadores, o en su caso en el presupuesto de egresos del Estado, los diputados locales. Estamos a muy buen tiempo. El día 8, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, entregó a la Cámara el proyecto de presupuesto de egresos y de ley de ingresos. Y los diputados federales, entre ellos Ernesto de Lucas, señor Pompa, Corella, han mandado el mensaje de que están abiertos a los proyectos que los señores regidores quieran etiquetar ya directamente porque están en el mejor de los tiempos. El mes que entra estará la fracción PRIista, la alianza de 17 diputados aquí en Nogales, con el dirigente del partido, para establecer el compromiso primero de ver cuál es el proyecto que trae el PRI Nogalense para apoyar con obras y servicios al municipio.